¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talen Crazy, revienta el maldito botón de like, botón de me gusta, pulgar arriba y yo que sé bro, como se quiera llamar en tu país, ¿vale? O cualquier dialecto que tú entiendas, que haga referencia a que algo te mola le das, ¿vale? Y tú dirás, Talen, ¿exactamente a qué hay que darle, hermano? ¿Por qué estoy viendo el juego de fondo si hoy me vas a hablar de la actualización sorpresa real que ha metido Guarzoncito así como el que no quiere la cosa? O sea, bueno, para empezar, tú no tenías ese conocimiento, ¿vale? Con lo cual no puedes estar pensándolo, ¿de acuerdo? Tú no sabías que yo te iba a contar esa actualización ultra secreta de la cual solamente te van a hablar en este canal y además yo en persona, ¿vale? Bueno, a ver, en persona, ya tú chaves, ¿vale? En fin, vamos a empezar dando las gracias por pasaros por el vídeo ayer a Pepekin, Daniel Moreira, José David Santander Tapia, David Ruiz, Señor Morci, Joel Armando Bronca, que no te he dado ni like ni corazoncito, vamos a leer su comentario, a ver si retocan la beta porque le falta mucho trabajo, gráfica, nitidez y brillo lo primero y de segundo sonido que es una... Pues no me desilusiones, por favor, me da algo, la estoy esperando, Armando, no me la líes, XD. Armando, súper serio mi comentario, no, en serio, pero no me desmotives, bro, que mañana empieza la beta supuestamente en play, tengo la play de la novia ahí y vamos a jugarla. Player Island, muy buenas tardes a ti también. Hugo Pantoja Pérez, muy buenas tardes. Y sobre todo, muchas gracias a Broly por seguirme en Twitch, Nelson Salaza por seguirme en Twitch, Manjarrés por seguirme en Twitch, Chaboruco1110 por suscribirse de gratis con Twitch Prime, bro, impresionante. Jorge Muriel, también muchísimas gracias por seguirme. MrGamer por donarme todos los bits estos anteayer y nada, y tú no sé qué estás haciendo que ahora mismo no estás en Twitch viéndome, ¿sabes? Porque literalmente podría decirte que estoy ahí y estoy, ¿vale? Así que nada, que no es broma, en serio, que estoy en directo, vente a Twitch. ¿Cuál es mi canal de Twitch? Esto, ¿vale? Si lo miras en la descripción, ahí estará también el canal de Twitch, ¿ok? Lo primero, para que te vengas, ¿vale? Mi pana, y sí, ahora mismo estoy haciendo un vídeo en directo. Esto es pura innovación, si es que no nos podemos quejar, la verdad. Si es que venís aquí, para lo mejor del mundo, ¿vale? En definitiva, ya sin perder el tiempo, Call of Duty Warzone, temporada 5, recargada, notas del parche, actualización 15 de septiembre, como hoy. 15 de septiembre, esto está calientito, calientito tanto como casi todo lo que tocaron en el último parche. ¿Por qué? Porque estaba recién tocado, estaba calientito. Es que es malísimo el chiste, bro, pero... En fin, estaba recién tocado, pues ahora se lo han cargado. ¿Por qué? No, no he querido hacer la rima en plan mal. Lo he hecho en serio porque literalmente se lo han cepillado todo. O sea, lo que antes estaba fuerte por el parche, ahora ya no está fuerte porque es que esto es una movida, ¿vale? Os explico la jugada, ¿vale? Mejoran algo para romperlo después más de lo que estaba anteriormente. En plan, pa' mal, ¿vale? Vamos por partes. AK-47, le han subido el golpeo de cuando disparas. No el recoil, ¿vale? No el recoil. El recoil es algo que medio se puede controlar, que va pa' arriba, va pa' arriba, va pa' arriba, y tú con el joystick, pues le das pa' abajo, le das pa' abajo. Ese es el recoil, ¿vale? El golpeo es otra movida. Lo que han querido hacer es que, como lleva munición de 7.56, la grande, ¿vale? La tocha, la que tiene balas como la mano, ¿vale? Esa dice, vamos a subirle el golpeo. ¿Y qué es esto? Que cada vez que disparas una, haces paca, paca, paca. Pero luego aparte está el recoil. Es que es una fumada, ¿vale? Si antes el AK funcionaba regular, ahora funciona peor. Punto. No hay más descripción a eso, ¿vale? La Fara, top 2 en el vídeo de mejores clases que hice ante ayer. Ya me la han destrozado otra vez, ¿vale? Lo siento, no es responsabilidad mía. ¿Qué le han hecho? Le han quitado el daño máximo, ¿vale? De 29 a 25. ¿San? Le han quitado 4 puntos, bro. Eso es pasarse, ¿vale? Aquí y en Lima, eso es pasarse. 4 puntos es demasiado. Después, el daño mínimo también de 25 a 23. Con lo cual, de media ya te está pegando 4 puntos menos, ¿vale? La Fara. Pobrecilla. Ahora, eso sí, le han subido el multiplicador a la cabeza y al cuello pecho de aquí arriba, ¿vale? Y además, en el pecho de aquí abajo un poquito también, también, ¿vale? Está bien, está bien. La verdad, está bien. Y además, ¿sabes qué es lo que está bien también? Pues que esto lo podrías estar viendo en directo para no perderte nada. Ahí, ahí. O en la descripción que también sale, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar. La Cry 6. Si anteriormente, hace dos días, te dije que no tenía recoil ninguno porque la habían tocado y demás, es que era muy sospechoso, la verdad. Se movía poco y hicieron que se moviese menos. Bueno, pues le han aumentado el recoil, ¿vale? Y además, así como el que no quiere la cosa, le han quitado un 20% al multiplicador de daño de cuello para arriba. Esto es de coña, ¿vale? ¿Por qué? Porque está pegando prácticamente un 20% menos. Bueno, que tú esto lo ves aquí, pero 1,3 hacia 1,1 es como quitarle un 0,2 que viene a ser lo mismo que un 15, 17, 20%, bro. Es que no puedes hacer eso, bro. Eso es ilegal. De un día para otro, no. No, respétame el vídeo, espérate dos semanas, bro, que he hecho el vídeo anteayer de las mejores clases. ¿Que te has cargado las dos que había? La Pharah y la Cry. Esto es una desgracia, bro. Os colaré otro vídeo de mejores clases. En fin. Hoy se cena, chavales. La QBZ, gente. ¿Qué ha pasado? Le han incrementado el recoil. Oh, qué bien. Y el Dampening en Hable también. ¿Qué es esto? Que entre bala y bala, te la cuela, ¿vale? También sube más el recoil. Es como que se multiplica por dos el recoil. Es impresionante, ¿vale? Si la QBZ antes no la usaba nadie, nada más que cuando te la encontrabas en el suelo porque no te quedaba otra. Ahora ni eso. Ahora huye, ¿vale? Huye. Cógete la OT9 esta del suelo que es monotiro. Eso es mejor que la QBZ. Ya te lo digo. Sobre todo si tienes el dedo rápido. En fin. No os vayáis a pensar que la OT9 precisamente se ha salvado. Ni la TEC-9 ni nada, ¿vale? Las submachines. Los subfusiles del Cold War. ¿Qué ha pasado? Pues bueno. La OT9 se le ha incrementado el recoil. Con lo cual ahora es más difícil controlarla. Pero, además, le han bajado tres puntos de daño máximo. Le han bajado... Oh, no, perdón. Le han subido. Le han subido un punto de daño mínimo. Mínimo. Con lo cual ahora metes menos de máximo, pero más de mínimo. Son cosas especiales, ¿vale? Ahora bien. El multiplicador de daño a la cabeza lo han subido un gran porcentaje. Concretamente, más o menos un 15%, ¿vale? No está mal. No está mal el multiplicador de la cabeza. No está mal, no está mal. Y además, el de pecho o el de cuello, bro. El de cuello lo han bajado un 35%. No, es que estás de coña, bro. Es que esto... Es que esto... Esto es impresionante. La OT9... Ya no sé qué decir. Yo creo que se la han cargado, ¿vale? Se la han cargado. Pero bueno. Lo mismo si solamente pegas en la cabeza porque llevas a Inbox, te beneficia. Como siempre, Warzone premiando a los jugadores normales. Como siempre. En fin. Tech 9 del Black of Cold War. ¿Qué pasa? Daño máximo, decrementado en dos puntos. Daño mínimo, decrementado en dos puntos. Multiplicador a cuello, incrementado un 10%. Metes menos de media, pero si pegas en el cuello, pues metes un 10% más. Con lo cual, pues bueno. Es que son las risas, ¿vale? Son las risas. Yo no sé para qué tocan esto. Si es que le quitas de un lado y le metes de otro. Yo no sé para qué tocan esto. Esto es por llamar la atención. Como la canción esta de... Como la canción de... Para llamar tu atención. En fin. La Stoner. La Stoner daba asco. En plan de que estaba muy fuerte. Era muy buena, ¿vale? Ahora no va a ser tan buena. Le han ajustado el recoil. No se lo han subido ni se lo han bajado. Se lo han ajustado, ¿vale? Y le han ajustado también el golpeo entre... Pac, 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 ¿vale? Pensad que es una metodora ligera. Es más lenta. Tiene menos cadencia con fusil de asalto. Se va a notar menos este kick, este golpeo, ¿vale? Pero aquí le hacen otra cosa que sinceramente lo investigo y no sé ni lo que es, ¿vale? Interrupt Time Increase. Creo que le han aumentado un segundo el tiempo de interrupción mientras está descargando, ¿vale? En plan, ah, ya está casi, ya ves el número abajo. Eso es un truco de la vieja escuela, ¿vale? Cuando estáis recargando, no fíéis de la animación en pantalla de... ¡Oh! Que está tirando el muñeco un Kamehameha. No, no fíéis de eso. Fijaros de los números de abajo, ¿vale? En cuanto el número salga ya 30, 35, 80, 75, ya está cargada. Sal a correr, ¿vale? Déjate de paranoias en plan de animaciones, ¿vale? En fin, esto es maravilloso. Imagínate lo que te estás perdiendo si estuvieses viéndome en directo. Porque trucos como este los digo constantemente. ¿A que sí, Mystical, que estás por ahí? ¿A que sí, Edu? ¿Eh? Decir que sí, amigos. En fin. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque se me va de madres esto, ¿vale? Rifle táctico. A la AUG le han decrementado el recoil. Oh, vaya. Nadie lo usaba. A lo mejor ahora la usa alguien, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se mueve menos, ¿vale? Ya sabes que esto va a ráfagas y pasan cosas además, ¿vale? Pasan cosas con estos de ráfagas porque a la AUG precisamente y a la M16 en sus cañones, cañones, barrels, ¿vale? De cañones, de fuego rápido y de titanio, se le ha subido un 1% la cadencia. Ojo, ¿eh? Ojo que ahora se mueve menos y dispara un 1% más rápido con estos accesorios. Pero es que está ahí, ahí, ahí. Es que no sé, no sé. No sé ni pa' que están en el juego, sinceramente. Así te lo digo. Pero bueno, en fin. Tiene que haber de todo en la viña del señor y yo por mi parte me despido, ¿vale? Me despido porque literalmente ya te he explicado todo lo que te tenía que explicar. Ya no hay más, ¿vale? Ya no hay más. En fin, que te pases por Twitch. Estoy ahí, ¿vale? Echando lo que queda de tarde. Un par de horitas. No sé qué voy a hacer en estas dos horas con mi vida, pero ahí estoy, ¿vale? Hasta mañana. Nos vemos, campeones. Suscríbete en Twitch con el Twitch Prime que es gratis o en YouTube o lo que sea, ¿vale? Sígueme y suscríbete en YouTube también. Hasta mañana.